Me enamoré de la persona ideal Pero a la vez se tuvo que ir Ahí es el dolor que desgarró Toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados en la mano En el parque nos besamos Y las lágrimas caían En los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene una desilusión Sé que hay amor y hay esperanza Cuando se quiera con el alma Al prójimo que Dios se puso ahí Llegó el amor de la persona ideal Pero a la vez se tuvo que ir Ahí es el dolor que había en su diente Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente el dolor que había en su diente Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene una desilusión Sé que hay amor y hay esperanza Cuando se quiera con el alma Al prójimo que Dios te puso ahí Oh, 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 oh Ahí Marcel, esta es Caris El poder del swing Nos fuimos mundial To my, to my Sigue, Caris Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con alma Me tengo que ir Porque tienes que separar Contigo está mi corazón El amor de mis entrañas Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Me entregué en cuerpo y alma Te tengo que ir Ya no estarás más en mi vida No te vas para mi corazón Y te amaré toda mi vida Tú sabes ya Te lo dije Caris It's over Y sigue, 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 Caris Y sigue, Caris Y sigue, Caris Y sigue, Caris Gracias.